Los CDC indicaron que por detrás del Omicron se situaron las nuevas infecciones por Delta, hasta ahora la variante más activa en Estados Unidos, que en esa semana fue la causante del 26,6% de los nuevos contagios de COVID-19. Omicron se ha extendido a gran rapidez, dado que en los 7 días previos que se acabaron el 11 de diciembre, Omicron estuvo detrás del 12,6% de los contagios, frente al 87% que supuso la Delta. En algunas partes de Estados Unidos, el porcentaje de los casos de Omicron en las semanas del 12 al 18 de diciembre es incluso superior a la media del país y sube hasta más del 90% en regiones del noroeste, en estados como Washington, Oregon y Idaho, y del suroeste en lugares como Florida, Georgia, Alabama y Carolina del Sur, entre otros. Ante el aumento de los casos y las hospitalizaciones en las últimas semanas, algunas ciudades estadounidenses han anunciado nuevas restricciones. En Washington, la alcaldesa Muriel Bowser ha impuesto un nuevo mandato de llevar mascarilla facial en lugares públicos cerrados a partir de este martes y que durará hasta el 31 de diciembre, después de que la urbe experimentara el mayor número de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. En el caso de Nueva York, su alcalde Bill de Blasio incluso no ha descartado cancelar las festividades de fin de año en la plaza de Times Square.